Más de todo lo que prefiero, pero claro, tienes que asegurarte de que hay mucha gente que no va a tener ellos, pero si viviéramos cerca de ellos, sí, pero es que sé que la gente no quiere ir con él, y tengo un poco de chocas, y no te hacen después cuando lo metas con eso. Más de todo lo que prefiero, más de todo lo que prefiero, pero no te hacen después cuando lo metas con él, y no te hacen después. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no